Bien, ahora como ya sabemos cuánto vale la integral secante cúbica de teta, que es todo esto que nos acaba de dar, lo vamos a sustituir justamente aquí, donde nos quedamos, ¿ya? Entonces nos va a quedar aquí un medio, vamos a colocar aquí un medio de la integral de menos 3 a 2 de la secante cúbica de teta. Entonces, como nosotros sabemos que es integral, es esto que tenemos acá, vamos a colocar entonces un medio secante de teta por tangente de teta más un medio logaritmo natural de la secante de teta más tangente de teta, de esta manera, y todo esto valuado de menos 3 a 2. Ahora, yo no puedo evaluar el valor de 2 y el valor de 3 directamente en la integral, porque la integral se encuentra en términos de teta, entonces yo necesito que esta integral se encuentre en términos de x para que yo lo pueda hacer. Ahora, lo que tengo que hacer aquí directamente es observar que la secante de teta y la tangente de teta son dos funciones trigonométricas que están dentro de este resultado, por lo tanto, yo necesito regresar a hacer el cambio directamente de acá. Ahora, u es igual a un medio de la tangente de teta, por lo tanto, la tangente de teta va a ser igual a 2 por u, estoy despejando a tangente de teta. Entonces, colocamos aquí tangente de teta, tangente de teta es igual a dos veces el valor de u sobre 1, que es justamente el que tenemos acá. Ahora, dos veces el valor de u, que para nosotros viene siendo u igual a x más 3 medios, colocamos aquí x más 3 medios, de esta manera, por lo tanto, esto que tenemos aquí viene siendo nuestra tangente. Ahora, tenemos también la función secante de teta, pero para poder encontrar la función secante de teta, es necesario que yo realice el triángulo, que sabemos nosotros que es importante cuando hacemos sustitución trigonométrica, a este le ponemos el valor de teta, y vemos acá que la tangente de teta es cateto opuesto, que valdría 2u, sobre cateto adyacente, que esto vale 1. Por lo tanto, la hipotenusa es la suma del cuadrado de esos catetos, que en este caso tendríamos el cateto opuesto al cuadrado, esto sería 4u cuadrada, más el adyacente al cuadrado, se sigue siendo 1. Por lo tanto, esto que nos acaba de dar es justamente lo que tenemos aquí, la integral que estamos resolviendo. Ahora, la secante de teta relaciona dos lados, recuerden que es la inversa del coseno. Entonces, aquí tendríamos que tomar a la hipotenusa sobre el cateto adyacente, y eso nos daría prácticamente la raíz de 4u cuadrada, más 1, puesto que nuestro cateto adyacente sigue siendo 1, esto pasaría a ser 4 veces x más 3 medios al cuadrado, más 1, lo que tenemos justamente acá. Ahora, esto que nos acaba de dar, lo puedo empezar a colocar de esta manera, para ver qué es lo que nos queda. Entonces, aquí tendríamos 1 medio, colocamos el valor de 1 medio, ponemos corchetes, por 1 medio, de la secante de teta, pero ya sabemos que la secante de teta es la raíz de 4x más 3 medios, esto al cuadrado, más 1, y después nos dice ahí que tenemos que multiplicar por la tangente de teta, que esto es 2x más 3 medios, y a su vez le sumamos 1 medio del logaritmo natural del valor absoluto, también de la secante de teta, o sea, de la raíz de 4x más 3 medios, esto al cuadrado, más 1, y le sumamos la tangente de teta. De esta manera. Bueno, una vez haciendo esto, recordemos que tenemos que evaluar de menos 3 hasta 2, y ver qué es lo que ocurre con esto. Bueno, en una calculadora vamos a anotar cada uno de estos valores, yo ya he realizado esto, y aquí voy a dar, por ejemplo, los valores que me fueron dando. Cuando comencé a evaluar, lo que tuve que hacer fue lo siguiente, por ejemplo, este 2 que tengo aquí, lo simplifique con este 2 de acá, para que nada más me quedara lo que tengo en la raíz, multiplicado por x más 3 medios. Ya, esto lo puede hacer, aquí no se puede hacer, lógicamente no podemos eliminar este 2 con este 2, fuera del logaritmo. Entonces, haciendo esto, aquí me queda 1 medio, quiero que lo compruebes con tu calculadora, aquí me queda 1 medio, y aquí les va a quedar un número más o menos como de 24.7487, algo así, le sumamos 1.322060, esto es lo que nos daría esta parte, más esta parte, ya, esto que tenemos aquí. Y luego le vamos a restar la otra parte, o es decir, cuando evaluamos a menos 3, y nos va a quedar aquí algo como menos 4.7434, de esta manera, y menos 0.9092, que es de esta parte cuando evaluamos a menos 3, de esta manera. Algo similar a esto. Cuando nosotros hacemos esto, ya sumando, aplicando las sumas y restas, y la división con 2, nos vamos a dar cuenta que el valor de esto es igual a 15.8621, unidades, que vendría a ser prácticamente la longitud de lo que tenemos aquí en nuestro problema. Problema resuelto.